Buenos días, ¿qué tal Cristina? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de volver a tu casa, muy bien. Sí, sí, mi casa digital, es cierto, cierto. Bueno, ahora estoy en mi casa, ciertamente, y tú en la tuya, o sea, que perfecto, sí, sí. Bueno, pues repetimos, Edelman Trash Barometer, el barómetro de confianza, y yo creo que nos marca un poquito muchas pautas, a ti sobre todo que trabajas mucho en el área de comunicación corporativa, pero también a mí, en el área de embajadores de marca, marca personal y tal, que también trabajas tú, siempre nos influye muchísimo y nos da alguna pauta de cómo, bueno, de cómo gestionar todo este tema, sobre todo con las empresas, ¿no? Que sería la pauta donde tenemos un poquito más de intervención. ¿Cómo lo has visto a nivel? Lo estábamos esperando, Guillermo, estábamos lo estoy diciendo. O sea, para que sepáis, Guillermo mandó un mensaje diciendo, está a punto de salir, digo, ya lo sé, yo también lo tengo apuntado, y estábamos ahí deseosos de que saliera, y aunque ya hemos comentado antes que a mí, el año pasado me pareció más interesante desde el punto de vista de comunicación. Sí, porque este año está muy centrado en la innovación, y quizá no tanto en la parte de confianza desde el punto de vista de comunicación, con lo cual, es verdad que este año quizá no será tan jugoso, pero sí que hay algunos aspectos que yo creo que vale la pena que comentemos en este podcast para ver cómo nosotros desde la comunicación podemos ayudar a mejorar la confianza en la medida que podamos, ¿no? Entonces, si te parece, vamos comentando. Hay buenas noticias para las empresas, para lances y titulares, y para los departamentos de comunicación. Yo creo que sí, yo creo que sí, hay buenas noticias, quizá mucho mejores de las que mucha gente puede pensar, al albor de lo que se critica normalmente en la prensa, etc. Yo creo que vale la pena, Guillermo, apuntar que estamos hablando de la edición global, ¿vale? Luego, cuando pasan unas semanas, sale la edición España, entonces sí que hay datos que veréis que iremos a lo mejor diciendo España, pues es que se sube o baja tantos puntos, porque sí que es verdad que en los gráficos que salen varios países, España también sale porque es uno de los países analizados, pero que luego, más adelante, sale una versión que está centrada solo en el mercado español y en las respuestas de la muestra española. Lo digo para que, pues si alguien piensa, ostras, otros años había una edición solo de España, sale, pero sale más tarde. No, ahora comentamos el Global Executive Summary, que es el global y que, por tanto, es cierto que no en todas las informaciones que aparecen sale el dato concreto de España o de otros países, sino que algunas directamente han puesto ahí todo en la coctelera, han agitado y ha salido un dato, ¿no? Entonces, bueno, ellos nos hablan de 24 años analizando la confianza y este año el título que han puesto, a ver qué te parece, pone Innovación en Peligro. Bueno, bueno, no sabemos si está tan en peligro la innovación o, como decíamos hace un momento, ¿no?, comentabas tú, Guillem, la renovación, ¿no? Además, este año ponen mucho, hacen como mucho hincapié en la parte de elecciones, ¿no?, que hay elecciones en más de medio planeta, en la parte muy política. Es renovación pura, es renovación, porque dicen que el 50% del mundo, no, o sea, que el 50% de la población elegible este año tiene elecciones, o sea, en 64 países, con lo cual, pues, de la manera, porque aquí, evidentemente, si excluimos las dictaduras de izquierda y derecha en las que no hay posibilidad de voto, estamos hablando de un porcentaje importante, ¿vale?, un 50%, un 49, vaya, con lo cual, cuando ellos hablan de innovación, yo me vuelvo que aquí hay mucha renovación también ahí, al lado de eso. Y además no olvidemos que, por ejemplo, bueno, cuando se presentó en Davos hace unos días el estudio y luego también en muchas tertulias que se organizan desde medios de Estados Unidos, pues, están como poniendo mucho el foco, ¿no?, en las elecciones en Estados Unidos, quiero decir, que se lleva mucho al ámbito electoral y por eso también dicen, ¿es que es el momento de la verdad? En el sentido de que va a haber, como tú decías, pues, más de la mitad de la población, ¿no?, eligiendo y, por tanto, decidiendo, ¿no? Entonces, es el momento de ver a quién damos nuestro voto, que se supone en quién confiamos. A ver qué va a pasar ahí, a ver qué va a pasar ahí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Bueno, también es verdad que nos hablan en general de una bajada, de un descenso en la autoridad y para eso, bueno, pues, ponen el clásico, la clásica comparativa en lo que ha sido la confianza entre 2023-2024, que es verdad que está mal la confianza porque pasa de un, estamos en un 56% global, pero hemos mejorado un punto, ¿no?, con respecto al año pasado. Sí, no es tan malo, no es tan malo. O sea, quiero decir, si miras el dato, es lo que tú dices, ¿no? Si miras el dato, pues, digo, hombre, pues, tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Pero si lo comparas con el año anterior y esto, vais a ver que lo vamos a ir haciendo en muchos momentos porque a veces el dato suelto, dices, pues, no sé, pero cuando ves que ha subido o bajado, yo qué sé, 5 puntos, pues, te ayuda a contextualizar. No hay subidas significativas ni bajadas significativas. Sí, cierto que, por ejemplo, España, que estaba en un 44, o sea, en suspenso, sigue estando en suspenso, pero con un 46, es decir, por lo menos no vamos a peor, pero las grandes mejoras las tiene Corea del Sur, Malasia, Nigeria, países que están un poco lejos, y los grandes descensos, pues, por ejemplo, el Reino Unido, ¿no?, Colombia y China. El tema de China es curioso porque se analiza, pero no está presente en muchos de los análisis que hace el barómetro, ¿no? Pues, parece que el gobierno beta algunas de las preguntas del barómetro. Sí, sí. Seguro. Seguro que sí. Luego, hay una parte muy interesante que yo creo que ya empezó la tendencia en 2021, que es que las empresas son las más confiables, tanto desde el punto de vista de competencia, es decir, la capacidad de poder hacer cosas y cambios, como desde el punto de vista de ética, lo cual, y además crece, crecen por ahí, ¿no? Lo cual es una, yo creo que es una buena información, tú la decías al principio, buenas noticias para las empresas, porque hay una mejora, tanto en la competencia como en la parte de ética de los negocios, de las empresas. Sí, vamos a ir viendo, ¿no?, que al mismo tiempo que las empresas ganan, ¿no?, y mejoran, sacan mejor nota, la administración, los gobiernos pierden muchísimo y los medios de comunicación también. De hecho, aquí en el... Sí, sí, si alguien está viendo la edición, la versión con vídeo, pues en la imagen que veis en pantalla se ve muy claro, ¿no? Es uno de los gráficos donde se muestra, pues, cuáles son las instituciones o, bueno, los actores en los que más se confía y es realmente, pues, muy claro, ¿no?, ese gráfico. El resumen es este, las empresas mejoran mucho y los medios y las instituciones públicas, los gobiernos, pues... Están en caída libre. Sí, caída libre total. O sea, están, se consideran directamente poco éticos e incompetentes. O sea, yo creo que peor ya imposible, ¿no? O sea, por lo menos los medios conservan un poco más la parte de ética que los gobiernos, pero siguen siendo bastante incompetentes. O sea que, en fin, que hay mucho que mejorar todavía en estos aspectos y veremos qué pasa, ¿no? Hay una comparación que hacen a 10 años en que dicen quiénes son los países en que más confiamos, ¿no? Y, bueno, las empresas, perdón, las empresas de los países en que más confiamos y Alemania sigue liderando, ¿no? Son los cracks, los reyes del mambo. No tienen ningún porcentaje negativo, todos son positivos. A pesar de que es verdad que a 10 años pierden 9 puntos. O sea, estos señores estaban en un 71% de confianza y han bajado al 62%. Pero pocos cambios hay aquí, ¿no? Quizá el caso de Estados Unidos en que, por ejemplo, los europeos cada vez confiamos menos en los Estados Unidos. Un dato que me parece... Sí, por lo menos, ¿no? Sí, porque además durante mucho tiempo no se está... O sea, era como que la palabra de Estados Unidos era... Bueno, esto hay que creérselo sí o sí y empezamos a ser más críticos, cosa que tampoco me parece... O sea, que para mí no tiene lectura negativa, sino que también puede incluso tener lectura positiva, ¿no? El hecho de que seamos más críticos y no nos creamos todo. Y China, que sigue siendo muy poco confiable, pero casi todo lo que compramos de ahí. O sea, esto es la gran contradicción. Es decir, nos fiamos poco de su calidad, pero seguimos comprándola. Y lo chino solo es de confianza para los propios asiáticos. Es decir, que esto es curioso, ¿no? Para el resto del mundo, pues no tanto. Claro, bueno, no les queda más remedio, ¿eh? Y confiar. Sí, sí, porque claro. Están ahí, están ahí. Bueno, aquí es curioso porque hay un dato también que dice que los líderes no se espera que nos cuenten la verdad. Y esto ya empieza a ser un aspecto comunicativo interesante, ¿no? Sí, sobre todo esto pasa en todos los líderes, o sea, en todos los líderes de gobierno, líderes de empresas, incluso también periodistas y líderes mediáticos, o sea, de empresas mediáticas. Y al final, como tú dices, es muy significativo esto, porque significa, o sea, si lo analizas, es realmente bastante alarmante. O sea, ya esperamos que nos mientan, ¿no? O sea, ya no es que nos mientan. Es que están tratando propósito de confundir a las personas diciendo cosas que son falsas o exageraciones. Y sobre todo cada uno tirándolo hacia su lado, hacia su color o hacia aquella ideología que interesa. O sea, y esto es una de las cosas que también enlaza Guillén con el gran tema del año pasado, que era la polarización. Y esto es lo que hace es eso, ¿no? Es al final acentuar todavía más esa polarización, ¿no? O sea, estás... Correcto. Sí, sí, sí. Que cada vez te cases, ¿no? O confíes más, o te vayas más, o te alinees más con aquellos medios, aquellos líderes, aquellas instituciones, aquellas personas que piensan como tú. Que era algo que también el año pasado... Aquí ya podríamos dar un primer consejo a nuestros líderes, por lo menos en el campo de empresa, porque el tema de gobiernos y periodistas es muy complicado precisamente por la polarización. Pero en el caso de las empresas, que parece que las empresas son confiables, pero en cambio los líderes están transmitiendo noticias que saben que no son verdaderas. Pues aquí el primer consejo sería, por favor, ostras, repartid mejor los roles de comunicación, porque no puede ser que pase esto. Es decir, todo lo que se gana por un lado se puede perder por el otro. Es decir, la figura del CEO, del líder, es muy importante. Es decir, por un lado creemos mucho en la institución-empresa como fuente de confianza, pero por otro lado esperamos que el CEO nos mienta. Sí, y ahí es algo que vamos a recuperar después. Más adelante vamos a incidir más en la figura del CEO, la CEO, bueno, el máximo directivo de la empresa, porque además de que yo creo que debe ponerse las filas y aprovechar de manera proactiva esta mejora de confianza que hay en las empresas para intentar también que se confíe más en ellos, en los máximos líderes, cada vez también la presión que tienen por parte de la sociedad es mayor, de la ciudadanía, ¿no? O sea, queremos que los CEOs hagan más. Y bueno, luego recuperamos esta idea, ¿qué te parece? Y profundizamos más. Nos hablan de dispersión de autoridad, que los científicos y nuestros iguales son los que tienen más credibilidad por igual. Esto también es un dato curioso, porque si tú recuerdas hace años, pues ahí salían muchas veces los empleados, los expertos técnicos. Ahora el rol del científico y el rol de una persona como yo, es decir, un peer que llaman los ingleses, son los que ofrecen más confianza. Esto tiene muchísimas aplicaciones en comunicación. ¿Cierto, Cris? Sí, total. Al final es eso, ¿no? O sea, es algo que ya apuntaba en la edición del año pasado y creo que este año pues viene a confirmar y reforzar que cada vez la confianza es más local y nos cuidamos y confiamos más en los que tenemos más cerca, ¿no? Y eso tiene aspectos positivos y negativos. El año pasado, sobre todo, decían, ojo que esto afecta a la diversidad y es importante tenerlo en cuenta, pero si le damos la vuelta y nos quedamos con la lectura positiva y qué significa esto para las empresas y los departamentos de comunicación, significa que hemos de potenciar pues esa comunicación entre pares, ¿no? Hace un momento y eso nos lleva a nuestros queridos programas de embajadores que sabéis que los dos están defensores, los embajadores de marca, los embajadores internos de la organización que creo que es una llamada a la acción de que si las empresas no tienen ya su programa de embajadores, pues que es momento de que pasen a la acción. Sí, porque si lo hacen sus competidores y ellos no, van a tener un problema. Las empresas y algunas instituciones como las universidades y centros de educación superior, ¿no, Cristina? Sí, totalmente. Además, ya hemos hablado muchas veces de la importancia que en este contexto educativo tienen, pues, al final el talento y la diferenciación, el know-how, lo tienen precisamente esos expertos, esas personas, las que hacen, también la universidad y el centro de estudios, ¿no? Y el centro de formación, los pueblos de negocio, todo el talento que hay ahí y además te están diciendo, ¿no? Los numerosos estudios y el Edelman es uno de ellos, que los que tenemos más cerca son los que realmente, los que más confiamos y los que son los científicos y técnicos también. O sea, yo creo que es la combinación perfecta, ¿no? Los datos, la fórmula nos dice, ¿no? Que lo que hemos de hacer es comentar eso y dar visibilidad a todo ese talento interno que tenemos que muchas veces a las empresas se les olvida, se les olvida mucho de captarlo y luego de dar visibilidad. Y otra lectura también es que, aunque el CEO aprueba justito, con un 51% de confianza, pero también hay una necesidad de que los CEOs sean más confiables. Y este es un punto clave porque ellos, por supuesto, que tienen que confiar en su gente como vectores de confianza y de comunicación, pero ellos mismos tienen que mejorar la confianza que desprenden, ¿no? Por tanto, es cierto que al mismo tiempo que es necesario los programas de embajadores de marca, también lo son los programas de comunicación para CEOs, Para CEOs, porque realmente están demasiado cerca, digamos, tenemos de la frontera que los separa ya de los periodistas y de los líderes de gobierno. Demasiado cerca. Hay poquitos puntos de diferencia. Y eso es algo, además, fíjate, Guillén, ahora va a quedar muy de... Ya lo habíamos dicho, pero es verdad que también desde... Nosotros siempre hemos puesto también mucho... Hemos hecho mucho hincapié, ¿no? En la importancia, no solo de trabajar con los propios empleados, ¿no? Esta presencia y esta portavocía, digamos, sino también del equipo directivo. Y ahí meto al CEO y meto a todo el equipo directivo porque es que al final, no solo por el cargo que ocupan, que es muchísimo más visible y por tanto tienen un rol que proyecta muchísimo más hacia el exterior, sino también porque es que eso mismo sirve de ejemplo, ¿no? Y de efecto contagio para los de dentro. O sea, es que es un círculo virtuoso. Y está tan claro que sorprende que no lo vean tan claro. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Muy bien, pues yo creo que este para mí es seguramente el análisis este del análisis de la dispersión de la autoridad, de esta fuerza que adquieren los iguales a nosotros. Esto para hacer una traducción, para que todo el mundo lo entienda, es que, por ejemplo, confiamos más en, yo qué sé, en las valoraciones que nos da TripAdvisor o Glassdoor sobre una empresa que no en la que nos da la propia compañía. Y entonces esto sería una de las lecturas. Es decir, confiamos más en valoraciones de gente a la que no conocemos, pero nos parece que sus valoraciones son buenas porque se basan en la experiencia. En cambio, la de los CEOs, claro, ahí está, ¿vale? En cambio, la del CEO es más marketing y lo otro es más experiencial, ¿no? Con lo cual, ahí hay una primera diferencia importante. Sí. Y además, mira, una cosa más que ahora me ocurría, pensaba, claro, si cada vez también confiamos, la confianza en los medios se desciende, también hay que pensar cuando diseñamos la estrategia de comunicación, y aquí hablo sobre todo de comunicación externa, se sigue poniendo mucho peso en los presupuestos, en la relación con los medios, que yo siempre lo defenderé y creo que es importante, pero quizá también es momento de darse cuenta de que esa balanza, o sea, cómo repartimos ese presupuesto, quizá debemos empezar a pensar en reducir un poco esa partida dedicada a medios que durante mucho tiempo ha sido como la gran partida, ¿no?, del presupuesto de comunicación. Y ver... Porque los medios no son creíbles, entonces, ¿para qué vas a poner un gran presupuesto detrás de una plataforma que no tiene credibilidad? Es absurdo. Además, te están diciendo que los pares y los que son como tú son más creíbles y tienes ahí toda esa masa, ¿no?, de todos esos pequeños medios de comunicación. Sí, sí, sigue existiendo ese miedo que tienen muchos de decir, bueno, si formo a mis empleados se me van a ir a la competencia, cuando en realidad es todo lo contrario, si no los formo se van a ir a la competencia, con lo cual, entonces, ahí sí que está muy claro. Pero, bueno, siguen hablando en el estudio de los miedos, tanto los miedos personales, que seguimos teniendo miedo a, en fin, a la pérdida de trabajo y a la inflación, son los dos que emergen más este año, pero desde el punto de vista de miedos más globales, más grupales, el primero sigue siendo el cambio climático, siguen... Uno que emerge con mucha fuerza son los hackers. ¿Te has dado cuenta? O sea, el terror a los hackers es brutal. En todos los informes que he visto recientemente sobre riesgo, uno de los que más preocupa es eso, hackers, ciberataques, y esto es tanto a nivel, como a nivel social y a nivel corporativo, pero también a nivel personal. O sea, es que desgraciadamente cada vez vemos más, ¿no? Me han robado la cuenta, me han robado los datos, ¿no? Y aquí hay que concienciar mucho también. Yo tuve un ataque de phishing el año pasado, precisamente. O sea, sí, sí. En fin, me hackearon la cuenta de WhatsApp. Y luego uno que aparece y que creo que otros años aparecía mucho más atrás es la guerra de información, miedo a la guerra de información, que sube seis puntos hasta llegar a un 61%. Y eso tiene mucho que ver también con la veracidad de las fuentes, con la veracidad de la información, que yo creo que es uno de los grandes problemas que estamos viviendo también ahora, ¿no? Sí, sí, y ahí para... Si alguien está pensando esto es fake news y todo eso, pues sí, también tiene que ver con... Sí, ahí están. Totalmente. Sí, sí, y con eso que decíamos hace un momento, ¿no? Con ese punto de... Con esa reflexión sobre... Creemos que nos están mintiendo y damos por eso que nos están mintiendo y que lo que nos explican es tendencioso y que lo van a intentar llevar hacia su terreno, ¿no? No, pero incluso puede referir, por ejemplo, a la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, que si tú confías de una manera ciega en los resultados que te da la inteligencia artificial sin verificar si son ciertos, te puedes encontrar con algún problema y yo he visto... Yo he tenido algún cliente que, bueno, pues que ha creído en unos enlaces que le pasaba, pues, en un chat GPT o tal, con unas fuentes y resulta que esas fuentes no eran... No es que no fueran ciertas, es que no existían, ¿no? Con lo cual, todo era inventado, ¿no? Y por eso yo estoy recomendando a muchos de mis clientes que utilicen Perplexity, otro tipo de herramientas que quizás son un poco más éticas en este sentido porque te dan las fuentes y las fuentes son verdaderas, puedes contrastar la información allá, etcétera. Y esto, supongo que este año también todas las inteligencias generativas van a vigilar mucho más este aspecto, me imagino. Sí, porque es lo que estamos pidiendo. Los usuarios, ¿no? Es lo que tú dices, es decir, yo también en los cursos siempre recomiendo, o sea, verifica, o sea, no... Utiliza la herramienta de inteligencia artificial, por ejemplo, esta GPT, ¿no? Que es de las que más miente, entre comillas, ¿no? Entendiendo que es una máquina. Verifica lo que te da y ahí, sobre todo, me sirve también para lanzar un mensaje positivo y bien para todos los profesionales que también nos están escuchando de decir, no es que tengas que tener miedo a esta herramienta o que te vayas a sustituir si precisamente lo que tú aportas que la herramienta no tiene es toda esa experiencia, ese bagaje, ese conocimiento, ese poder discriminar cuando ves una respuesta de decir, o sea, GPT, tío, que me estás engañando, o sea, que me estás tomando el pelo, entonces... Y luego te dice que lo siente, luego te dice, ah, lo siento, sí, sí, luego te pide perdón, o sea, que es increíble. Se disculpa, pero para poner en valor que todo el conocimiento que tenemos, lo que hace, es decir, cuanto más conocimiento tienes, mejores preguntas haces a GPT, menos te puede, te cuela ahí mentiras, ¿no? Y por tanto, mejores resultados vas a tener, o sea, que todo lo que sabéis, no penséis que cae en saco roto ni muchísimo menos. Este sería mi mensaje positivo para quienes están ahora mismo muy preocupados por esa enterada o esa llegada de la inteligencia artificial y el impacto que tiene en todo lo que se ha involucrado. Muy bien, hay un dato también que, bueno, que hay un balance un poco desequilibrado entre lo que es la, aquí ya empiezan a hablar de innovación, ¿no? Entre lo que es la innovación en países debajo, menos desarrollado y países más desarrollados. Y es cierto que en países menos desarrollados hay una menor confianza en poder innovar y esto pasa en todas las instituciones, en las empresas, en las ONGs, en los gobiernos y en los medios, ¿no? Pero creo que tiene bastante sentido común que sea así, ¿no? Porque muchas veces los países en desarrollo una característica es que están menos informados. Sí, sí, totalmente. De hecho, uno de los estudios, otro de los titulares del estudio de este año sería eso, Que existe, o sea, que la confianza tiene mucho que ver con el nivel de ingresos de cada persona y social, digamos, y el desarrollo económico del país. Ahí existe una relación directa. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, que la confianza en los sectores industriales no garantiza la confianza en las innovaciones de la industria, es decir, nos están diciendo que tú confíes, por ejemplo, en la energía, en la tecnología, en tal y cual, no quiere decir que desde el punto de vista de innovación sea una cosa paralela. Entonces, por ejemplo, en tecnología confiamos un 76% en la tecnología, pero solo un 50% en la inteligencia artificial. Entonces, hay un gap de 26 puntos, ¿no? Y esto son cosas bastante curiosas, ¿no? Porque también pasa mucho en el healthcare, ¿no? El tema de cuidado que confiamos en el healthcare en un 73%, pero, por ejemplo, en la medicina con base genética solo confiamos en un 50%. Yo creo que es por miedo y por desconocimiento, ¿no? Cristina, me imagino que va más. Y ahí entra otro, ¿no? Esto se tiene una relación directa con otro dato que también destaca y repite en varias ocasiones el Edelman de este año, que es que hemos de explicar mejor la innovación. O sea, bueno, nosotros las empresas, ¿no? Y que los técnicos y los expertos y los científicos, cuando explican esa o comunican esa innovación, no lo hacen de manera, o sea, lo hacen de una manera muy técnica. Resumido sería eso. No lo explican de manera que el público final, que el cliente o que los distintos stakeholders que no son técnicos lo puedan entender, ¿no? Y ahí también es una gran oportunidad para comunicación porque al final, fíjate que es volver a la esencia y a las bases, que te viene a decir. Totalmente. Y el del otro y piensa si te va a entender o qué le aporta a eso. O sea, no es tanto yo he innovado y he creado como empresa he creado esto, sino, vale, pero eso a mí de qué me sirve. O sea, ¿cuál es mi beneficio? Más allá de que tú envíes esa nota de precio si te cuelgues la medalla, ¿a mí? ¿En qué se te va a dar eso en mi vida día a día? Hay un super titular en el estudio que pone la innovación está en las urnas, ¿no? Y entonces, bueno, es interesante porque sí, porque este año han puesto mucho el foco en estas elecciones que va a haber, etcétera, pero sí, sí, claro, tiene mucho que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, los gobiernos carecen de competencia para regular las innovaciones que están emergiendo. Y esto, esto es, esto es particularmente complicado, ¿no? Porque, claro, si los gobiernos no apoyan a las empresas en la innovación, la innovación va a tardar más años en llegar. Pasa lo mismo con la legislación, por ejemplo, lo hemos visto con la inteligencia artificial, siempre tenemos que ir por detrás. Es muy difícil ir por delante, yo lo entiendo porque los gobiernos no pueden legislar sobre lo que todavía no existe, ¿no? Pero, carambas, a veces el tiempo que tardan en legislar es excesivo, ¿no? Además, sea de burocracia, digamos. Sí, porque además la innovación ya lo sabe, ya lo hemos visto en muchísimos ejemplos históricamente, ¿no? Que no puedes frenarla, entonces, va a seguir, o sea, por mucho que tú quieras, pues, no, vamos a, no, vamos a esperar a que tengamos esta legislación, la legislación va a su ritmo, pero la, la, no, mientras la innovación pasa, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Es complicado. Sí, es bastante, bastante difícil. Hay, bueno, hay otras informaciones relacionadas también con la, con la innovación, sobre ingresos, tal, sí, hay cierta influencia, efectivamente, sobre la innovación en cuanto a lo que serían los ingresos, el género y la edad, ¿no? ¿Cómo perciben ellos la innovación? No es que sea un dato tan poco relevante, pero bueno, y yo me iría a hablar de, otra vez, de los líderes, por ejemplo, he visto, he visto, no sé si lo recuerdas tú, que se espera, así, se espera, bueno, se espera, efectivamente, que, que los científicos y los expertos lideren la innovación, pero, caramba, ¿dónde está el rol del líder aquí, no? Quiere decir, ¿cómo puede ser, cómo puede haber tanto gap entre que científicos y expertos lideren innovación y no estén a la par o, por lo menos, en paralelo los líderes? Esto es un dato curioso también. Sí, y ahí, cuando, seguimos avanzando un poquito y vamos a la parte de los feos que decías, que yo creo que quizás es la más, ¿no? Ese, bueno, también la transparencia, se sabe que también sale ahí, ¿no? El hecho de, pues, ser transparente y de hacer llegar esa, esa innovación, ¿no? A la, a la gente, ¿no? Y la pregunta es, además, que le hacen, es muy clara, que los científicos no saben cómo comunicarse, ¿no? Con gente como yo, ¿no? Con personas como yo, lo que decíamos hace un momento de ponernos en la piel de, ¿no? El 45% de las respuestas dice que, de las personas dice que no, que los científicos no saben explicar la, la, esos avances y esas innovaciones de manera que se entienda, ¿no? Y por eso, lo que decía, ¿no? De, este mensaje que va directo yo creo a los departamentos de comunicación de, oye, vamos a ponernos las filas de realmente hacer bien lo que sabemos hacer, que es, que es comunicar y no solo desde el departamento de comunicación, como decía hasta hace un momento, sino formar también a esos líderes en actividades comunicativas, ¿no? Claro, dado que, dado que en quienes confiamos son justamente los científicos y en los expertos técnicos, a ellos, es a quien hay que entrenar, no solo a los departamentos de comunicación o los CEOs, ¿no? Sino a ellos, precisamente a ellos hay que entrenarlos, porque literalmente, la traducción literal es, los científicos no saben cómo comunicar con personas como nosotros. Este es el, este es el dato que nos dan, ¿no? en un 45%, con lo cual, yo creo que es, por lo menos, mejorable, ¿no? Vamos a ver el lado optimista, por lo menos sería mejorable. Sí, y además, mira, un estudio también reciente, que también es de Delman, bueno, que Delman ha sido estos estudios, porque tiene, bueno, muchos recursos para hacerlo, hablaba justamente de los retos de comunicación corporativa y decía, ¿no? Este cambio que está habiendo y que los departamentos de comunicación ya no solo se dedican a la parte quizá más técnica o táctica de comunicar, sino también que, o sea, que cada vez son más asesores. Las versales. Son más trasversales. Para formar en habilidades de comunicación a toda la organización y también, cada vez más, asesores de ese tipo directivo porque les ayudan a tener contexto, les ayudan a entender, bueno, pues eso, ¿no? A formarse en esas habilidades de comunicación y de expresión oral y de relación con medios y de, bueno, de portavozía, todo eso, ¿no? Entonces, además, fíjate, Cristina, que este rol lo estaban ostentando los equipos de recursos humanos, que no tiene mucho sentido tampoco, ¿no? Quiere decir que quienes estaban preocupándose de esta formación de estos técnicos, portavoces, tal, estaba más en recursos humanos que no en comunicación. Quiere decir que a veces parece aquello a la frase de Hobbes, ¿no? De que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que los, o en casa del herrero cuchara del palo, ¿no? Porque muchas veces esas competencias de quién elige o quién selecciona o quién decide el plan de formación de la empresa recaía en recursos humanos y, bueno, claro, luego a veces las pobres de recursos humanos, ¿no? De departamento de personas están ahí diciendo, ostras, es que yo no puedo saber de formación todo, o sea, no puedo saber qué necesita el de IT y qué necesita el de finanzas, o sea, es que, claro, al final son departamentos tan distintos, ¿no? Sí, sí. Hay un dato interesante que dice, estoy haciendo mi propia investigación, por favor, ayúdame a encontrar información de la que pueda confiar. Y entonces, claro, el dato, ¿en qué fuente de información confiamos más? Búsquedas online. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo lo explicas, Cristina? ¿Cómo podemos hacer más? ¿En Google? ¿En Google? El año pasado ya sabía este dato, uno de los que más, uno de los que a mí más me trajo de cabeza porque pensaba, o sea, intenté comprenderlo muchas veces y dije, pero ¿cómo puede ser? O sea, luego la gente sabe que lo que encuentra ahí en el buscador tiene también que pasarlo por un filtro, ¿no? De espíritu crítico, pero, bueno, no sé, esto también me hace pensar que aunque somos muy críticos ahora con la IA, cada vez más hay gente, bueno, tú lo has dicho, ¿no? En casos, vemos casos que ya te dicen, es que esto, ¿de dónde has sacado este dato? Y te dicen, es que lo he visto en Chajepet, o sea, me lo ha dicho el Chajepet y es como, no, 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 espera, Chajepet no es una gente, ¿no? Sería como, ¿sabes aquello de mis padres que decían, lo he, lo han dicho por la tele, ¿no? O lo han dicho por la, por la radio, ¿no? Pues, un poco eso mismo, ¿no? Ese, lo han dicho en la radio y por tanto es verdad, veo que pasó a, lo he encontrado buscando en Google y por tanto es verdad y ahora ya empieza a ver el, me lo ha dicho este AGPT, bueno, este AGPT o BART o Copilot o si sea, ¿no? Entonces, bueno, ojo. Claro, yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Cuando tú lo encuentras en Google y por ejemplo buscas, yo que sé, un artículo académico y lo encuentras y tal, bueno, pues estoy viendo algo que es verdad, que es verdadero. Porque hay. ¿Puede haber engañado con un artículo? Sí, claro, pueden haber engañado, pero, pero, claro. Es que accedes directamente a la fuente, ¿no? O sea, que muchas veces en Google o el buscador que sea, tú ves ese enlace, después puedes ver, pues, quién hay detrás y ves que es el Financial Times o es la revista, el journal, no sé qué, o es tal persona que tú, ¿no? Es un post de Guillermo Colón y por tanto dices, ah, vale, no es una web desconocida. Sí, sí, es un post. También curioso que la siguiente fuente de confianza después de la búsqueda online son las redes sociales. Sí, en las que también la gente cuando le preguntas dice que no se fía, pero bueno, ahí, ¿sabes la lectura que hago yo? Que al final en redes sociales depende de quién sigas, entonces, si tú sigues a gente que para ti, viene a decir lo mismo que decía el otro dato, ¿no? El de que confiamos en los que son como nosotros, tú sigues a Pepito Pérez y Pepito Pérez tú percibes que es como tú, no es como seguir a Coca-Cola, ¿no? Sino que es la persona que trabaja en Coca-Cola por poner un ejemplo y entonces dices me lo creo porque es una persona como yo que cada día tiene que levantarse y ir a trabajar y ganarse el dinerito y que tiene pues su vida, su familia, sus preocupaciones, entonces, bueno, al final supongo que va por ahí, ¿no? ¿Quién sigues en los medios sociales? Sí, y luego, ya en suspenso, aunque está muy cerca, pero no nos creen, bueno, las fuentes de información en las que no confiamos mucho son los medios nacionales, después, amigos y familia, que está muy abajo, o sea, esto es efecto de cuñadismo, ¿no? Supongo, lo digo, lo que no se me lo invento, lo que no se me lo invento. Pero no, pero no en los que están ahí en la sobremesa de mi casa, de mi familia, que eso no me lo creo, ¿no? Es curioso, hay cosas que, si te puedes analizarlas, bueno, habría que rascar también un poquito más y ver exactamente, ¿no? cuál ha sido la pregunta, todo eso, porque... No, y además que es un dato global, que es posible que cambie mucho por países y el último sitio donde confiamos en sus fuentes de información son los medios locales, que van. Yo también tengo ciertas dudas de que esto tenga que ser así, ¿no? Que quedamos más en los nacionales que en los locales. Yo creo que sencillamente es un tipo de información muy distinta, que a lo mejor, pues, un medio local te explica que la cabra más importante del pueblo se ha muerto y es una información que para ti no es relevante. Otra cosa es que no sea confiable, pero relevante seguramente no lo es mucho. Ya está. Claro, sí, por eso digo que ahí habría que entrar para poder hacer un análisis y entenderlo bien, habría que ver los detalles que hay detrás de esas preguntas. Bueno, nos hablan de la promesa de innovación y una cosa interesante que es el tema de la colaboración público-privada. Entonces, dicen que en los pasados 10 años la demanda de colaboración público-privada en innovación está apareciendo con bastante fuerza. O sea, que ha crecido 15 puntos, lo cual es bastante relevante. Y esto también salía en el año pasado y es una, creo que es una tendencia, ¿no? Ya podríamos decir que sí, que se va a ir manteniendo y que se va a ir acentuando, que es esa, bueno, esa petición que hacemos, ¿no? O lo que esperamos, que es que haya más colaboración público-privada. Y eso también es un mensaje importante a nivel estratégico global, ¿no? de empresas y de instituciones. Ellos están dando una pista bastante... Sí, sí, sí. Yo creo que es como un... Vaya, es que clama al cielo. Quiero decir, que normalmente además hay buenas experiencias de colaboración público-privada en los países en donde las han puesto en marcha y además yo creo que esta colaboración evita ciertos vicios de proceso como la burocracia, como muchas otras cosas que puede agilizar los procesos, ¿no? Que es una de las cosas que se piden más. Justo pensaba en eso, en acelerar procesos, ¿no? Que también es clave, sobre todo sabiendo lo rápido que va todo y cada vez más. Muy bien. Bueno, tenemos aquí otra cosa que es el CEO, cómo dirige el impacto de la innovación hacia la sociedad y me ha parecido interesante, relevante el dato que dice yo tengo la expectativa de que el CEO gestione los cambios que pasan en la sociedad, no solo los que pasan en su casa, en su negocio, que esto ya sale el año pasado, pero es que el dato es muy grande, un 62%. Esperamos que el CEO actúe fuera de su compañía. Es decir, un papel que yo creo que va más allá de la responsabilidad social corporativa. Sí, va más al rol del CEO Activision, ¿no? Del CEO Activista que en Estados Unidos hace años que venimos viendo y aquí decía la gente, ¿esto qué es? ¿Cómo va a estar? Aquí te van un poco las manos a la cabeza en algunas, yo recuerdo en algunas formaciones cuando hablaba de este tema y lo mencionabas, de esto en los países de las razones de esta pasada y decían, hombre, ¿cómo va a salir mi CEO hablando de algo que no está en la empresa? Bueno, pues aquí lo veis, seis de cada diez personas, según el E. Mantra de su barómetro, seis de cada diez personas espera que esos líderes empresariales hablen de algo más allá, es decir, que salgan de su burbuja y de su empresa y hablen de, fíjate que además nos da detalles, que hablen de... Sí, que los empleados esperan que hablen de... Exacto. De temas que tienen que ver con habilidades y competencias relacionadas con el futuro del trabajo, con el uso ético de la tecnología y con el impacto de la automatización en los trabajos, o sea que... Bueno, yo creo que aquí la buena noticia como decíamos hace un momento con lo del público privado es que, es que, o sea, que está ahí, o sea, que es que no solo te dicen hay que hablar de otros temas, te está diciendo hasta incluso de qué temas espera la gente que hable, o sea que ya tienes ahí como las líneas estratégicas. Pero me parece interesante porque Cristina, si hay un CEO que haya tenido por ejemplo una buena experiencia en su compañía pues con temas de gestión de competencias, con temas de gestión de la ética en la tecnología o la automatización, ¿por qué no la comparte fuera? Y es verdad que para eso están también los congresos, las ferias y algún tipo de certámenes, pero hay todavía muchos CEOs que son reticentes a este compartir, a esta idea de comunicación externa, ¿no? de poder comunicar sus experiencias. Y si me copian, a mí esto siempre más amistad, ¿no? Sí, esto es una obsesión. Yo digo, si te copian quiere decir que lo haces bien. Claro. Caray, es que la verdad es esa, ¿no? Y luego aquí, haciendo una pequeña analogía con lo que sería un embudo de marketing, por ejemplo, te diría que, hombre, hay un momento en los embudos que vemos, que sobre todo en la parte media de los embudos, que una de las cosas que mejor funciona son los case studies. Entonces, bueno, casos que creáis que se pueden compartir, que no son un secreto, digamos, no es revelar la fórmula de la Coca-Cola, ostras, pues compartirlo, ¿no? Y yo creo que es algo que tendríamos que, vamos, que alentarlo, alentar que lo hagan, ¿no? Puede convertirse, o sea, es una fuente de publicity tan fácil, o sea, es que luego te citan en congresos, te citan en cursos, ¿no? Y a veces hago la broma porque alguna vez me ha pasado de estar en un curso, que a lo mejor es de un curso, o sea, en másteres que son un público que tiene perfiles muy diferentes, a lo mejor pones un caso que a mí me parece un caso de éxito y digo, fíjate qué bien lo hace esa empresa, ¿no? Y a lo mejor sale ahí alguien que me dice, oye, pues yo trabajo en esa empresa y digo, pero, ¿por qué no explotáis esto? O sea, fíjate, yo estoy mencionándolo como un caso de éxito y es como, es cara de, ala, no lo habíamos pensado, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Creo que todavía nos cuesta mucho hablar también de lo que hacemos bien y no pasa nada, o sea, de verdad, que suma, que suma y se acaba compartiendo un poquito. Por favor, compartir, señores CEOs, compartir las buenas experiencias que crean, sin tener que revelar por qué de ciertos procesos que a lo mejor son muy técnicos, pero compartir, por ejemplo, casos de buenas políticas tanto en job skills, ¿no? Como pone por aquí, las habilidades laborales del futuro, como uso ético de la tecnología, porque es que necesitamos que haya mejor uso ético de la tecnología y automatización del impacto de los trabajos. Esto, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante que los primeros que hablaron de esto fue el Alman, el de, ¿cómo se llama? La empresa que creó el Char GPT, pues fue el primero en decir, el de OpenAI, el primero en decir, señores, viene una revolución muy grande y los gobiernos se tienen que poner las pilas para crear una especie de subvención universal porque la inteligencia artificial va a hacer, en pocos años, va a hacer muchas cosas que ahora están haciendo las personas. Además, esto te posiciona, te ayuda a posicionarte. claro. Y además, él dijo, yo como empresa estaré dispuesto a pagar un impuesto, el triple del grande del que pago ahora, para poder dar estas subvenciones. Porque al final, ¿para qué queremos tanto dinero si no es para que la gente pueda consumir ciertos bienes de consumo y mantener la economía? Quiere decir que, que sí, que sí, que la transparencia y sobre todo la, esa, salir de esa zona secreta, ¿no? Si ahora me repito aquella herramienta que se llama la ventana de Yohari, ¿no? Pues que salgan de la ventana secreta y que lo conviertan en una ventana más abierta, más pública. Que esa información que creen que es positiva, puede ser positiva para la sociedad, la compartan. Exacto. Y como tú decías, sin confundir que, a veces dicen, no, pero estoy revelando secreto. No, no, a ver, ahí es donde tienes que hacer el filtro de ver lo que puedes y quieres y debes explicar y lo que no. Sí, sí. Y bueno, el final del informe nos habla de restaurar la confianza en la promesa de la innovación. Bueno, ya, sí que es verdad que es lo que decía Cristina al principio, que no habla tanto de comunicación, en este caso, como más de innovación, pero también entiendo que habla de la supervivencia de las empresas y de las instituciones. Si no hay innovación, todo se viene abajo. Sí, y ha de ser una innovación además constante. Esto sí que es cierto que cada vez más las empresas son conscientes de eso. Yo creo que ahí sí que la IA ha tenido también ese impacto de decir, es que si te esperas a pasado mañana, igual ya es tarde. O sea, ponte a innovar ya. Y al final también la idea de innovación, que también es algo que a veces da mucho miedo. Pensar que innovar a veces es hacer, no es hacer todo cosas nuevas, sino hacer de manera distinta cosas que ya hacía. Distinta cosas que ya hacía. Cosas viejas, sí, 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 correcto. Y además nos da cuatro claves, cuatro consejos. El primero es que implementar es tan importante como inventar, ¿no? Es decir, si tú creas algo y esto hable mi último post, ¿no? De que, bueno, hoy en día necesitamos action managers, necesitamos gente que no solo cree proyectos muy interesantes de innovación o de lo que sea, sino que los implemente, Esta parte para mí es absolutamente capital, ¿no? Sí, sí, pasará a la acción. Queda justamente lo que estábamos diciendo. Esa innovación hay que aplicarla porque si no se queda en ideas y... No, se queda en un papel sobre la mesa, y es muy bonito, pero no sirve, ¿no? Con lo cual, yo creo que tienen que buscar líderes que tengan la capacidad de ejecutar y de implementar, ¿no? En el mínimo tiempo posible, ¿no? Lo que hablamos siempre, producto mínimo viable, más vale salir pronto con algo que puedas ir corrigiendo sobre la marcha, pero sal, ¿no? No te esperes a que sea perfecto. No. El segundo consejo... Porque estará caducado cuando lo saques. Claro, cuando sea perfecto o estará caducado o la competencia y ya lo habrá lanzado y habrá ocupado tu sitio, que son los dos grandes temores que son reales, además, ¿no? En este caso. El segundo consejo que nos dan es que los negocios deberían asociarse con partners para el cambio, es decir, que tendrían que asociarse, en este caso, pues, bueno, pues con distintos stakeholders y ya puede ser con el gobierno, puede ser con otras instituciones o con otras empresas, pero esta idea de asociación y de alianza, ¿vale? Que yo creo que es buena. Tengo un colega que trabaja también en comunicación como tú, Miquel Escobar, que ha montado una empresa sobre el tema de alianzas porque él ve clarísima esta parte de colaboración público-privada y que solo es posible, solo puede ser posible agilizando los trámites para que dos empresas puedan colaborar sin que sea un drama a efectos fiscales, societales, etcétera, bueno, esto está ahí, también nos dicen que la sociedad se tiene que integrar más, ay, la ciencia se tiene que integrar más con la sociedad que tú lo has comentado antes, ¿no? Dice, bueno, está muy bien que el científico diga cosas, pero por favor que las traduzca. Claro, y aquí también a veces es verdad que es complicado, yo por ejemplo que he trabajado con varios, en varios proyectos de ámbito de salud y médico, claro, ahí hay que ir con mucho cuidado porque en cuanto dices, explicas a la persona, hemos encontrado, hay indicios que nos dicen que quizá este tratamiento podría, claro, al día siguiente ya la gente está esperando que se lo den, ¿no? Y que en mi caso funcione y que curen a esa persona que tengo cerca o que me curen a mí o quien sea, entonces sí que es cierto que hay que hacerlo con responsabilidad, pero que hay que hacerlo, ¿no? Intentar eso, te decía antes, volver a la esencia y ponerte en el lugar de la otra persona para que lo pueda entender. Sí, sí. Y el último consejo que dan es dame más control sobre mi futuro, ¿no? Que aquí se refieren un poco que la innovación si me tiene que afectar a la vida, yo quiero estar involucrado, la abrazaré con todo, pero explícame un poco e involúcrame, ¿no? Un poco esta idea, ¿no? Déjame tener una parte del control. Bueno. Exacto, sí, y escúchame, Esa escucha activa que también muchas veces hablamos en el ámbito de comunicación, pues eso es. Al final es, escucha a la gente para ver qué necesitan de eso, que, bueno, qué les interesa, porque quizás la innovación que tú ya estás haciendo puedes darles algo que a ellos les interesa, a ti te beneficia y al final, ¿no? Ese win-win es que los dos ganan. Totalmente. Muy bien, Cristina, pues bueno, más o menos hemos comentado así un poco el estudio, así por encima. Y eso te hemos dicho que no hablaba tanto de comunicación, Fíjate, vamos, aquí no sé qué tanto si llevamos 48 minutos, bueno, porque hemos ido repasando también temas que a lo mejor son colaterales a la comunicación, porque al final es verdad que la innovación, si no innovamos en todos los ámbitos de la empresa, pues, y el conocimiento, pues también se viene para abajo, ¿no? Pero, bueno, oye, Cristina, no sé cómo darte las gracias, pero espero poder ir contigo a la presentación de que haga DIRCOM, que haga DIRCOM del estudio, a ver si nos dan alguna luz más sobre este estudio, y sobre todo cuando salga el informe más referido a España, ¿no? Que es el que, bueno, sí, que supongo que es el que hará DIRCOM, es cuando tenga el de España. Sí, sí, sí. Hay años que lo han presentado tardísimo y otros años, como el año pasado, que lo presentaron bastante rápido, ¿no? Dentro de lo que cabe. el paso fue finales de enero, o sea, que acababa de salir realmente el global y ahora pues no sabemos cuándo saldrá, pero bueno, ahí estaremos para también conversar y directamente hacerle algunas preguntas como el año pasado de Guillermo a DIRCOM en España, ¿no? A los que, bueno, además nos gustó porque habían visto nuestro, habían leído nuestro. Sí, 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 sí. Ya han visto el podcast, dijimos, ¿no? Cuando nos presentamos dijeron, ¿esto es el podcast? No sé por qué es que sabes. Bueno, mira. Sí, sí, nos hizo gracia, sí, sí, nos hizo gracia. Y bueno, y un mensaje para los que estéis trabajando en comunicación o en management en una universidad, pues que Cristina y yo tenemos un programa que se llama Universas, que precisamente es de embajadores de marca para gestionar la confianza de universidades hacia sus públicos, ¿no? Y que, en fin, que estamos ahí para escucharos. Exacto, para escucharos, lo que no sé si ustedes y ya veis que Lederman nos dice, os dice que va por ahí, va por ahí, el camino es por ahí. Tenéis que activar a vuestra gente los perfiles técnicos, los perfiles de personas como los demás, en fin, los científicos, tienen que tener voz. O sea, que si necesitáis un equipo que os ayude con eso, aquí estamos, Cristina y yo para echaros un momento. 2024 es el año en el que tenéis que lanzar si no tenéis nuestro programa. No esperéis más, no esperéis más. Cierro con eso, cierro con eso. Bueno, gracias Cristina, un fuerte abrazo. Seguimos. Chao. Chao.